¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Next Round, su programa de artes marciales y deportes de combate. Para hoy tenemos la historia de Orlando Sánchez en Fight Life, quien ha practicado karate y kickboxing. También en Round News, un reportaje de lucha desde la provincia de Herrera, en lo que fue nuestra gira por Azuero. Les doy la bienvenida a mis compañeros, Ninochka Carrasco y Gaspar Peterson. ¡Adelante compañeros! Así es Dani, Gaspar Peterson les saluda por acá. Y bueno, para el día de hoy, María Angel y Machín, una joven promesa de las artes marciales mixtas, comparte con nosotros Andy Champ. ¿Qué más tenemos Ninochka? Hola chicos, ¿cómo están? Por acá les saluda Ninochka Carrasco. Como siempre, en Combat Health tendremos temas de salud deportiva. Y en Fightivity, el entrenador personal, Orlando Sánchez, nos comparte la rutina. ¡Iniciamos con el programa! Muchas gracias por la invitación a Next Round. Mi nombre es Orlando Sánchez y soy entrenador de boxeo y kickboxing. Y el día de hoy te daré una rutina donde aprenderás golpes básicos de boxeo y combinaremos con ejercicios funcionales. Bueno, y preparados porque vamos a iniciar con un poco de movilidad. Primero vamos a ponernos piernas a anchura de la cadera y vamos a empezar con golpes de un lado al otro. Esto es solo el calentamiento, así que vamos lentos nada más y empezamos. A un lado y al otro lado. Esto es solo el calentamiento. ¿Ok? Vamos. Eso es. De un lado al otro lado. Giro todo mi cuerpo. Vamos. Eso. Vamos. Tres, dos, uno y stop. Y ahora voy a hacer squat y al subir voy a pegar golpes cruzados. ¿Preparados? Y empezamos. Squat, golpe y golpe. Squat, golpe y golpe. Vamos. Estamos calentando. Vamos. So, vamos. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Tiempo. Y ahora es momento de pararnos en guardia. Vamos a estar en guardia y vamos a hacer el golpe yap con la mano de adelante. Mira. Pego uno y vuelvo. Vamos. Eso. Pego y vuelvo. La mano tiene que volver a la guardia. No puede venir por debajo. Vamos. Tres, dos, uno. Stop. Ahora vamos con el golpe cruzado. El cross. Pego y vuelve la mano a la guardia. ¿Preparados? En guardia y empiezo. Pego y vuelvo como una flecha. Vamos. Tres, dos, uno. Y stop. Y ahora, para hacer el próximo golpe, que es el gancho, voy a hacer primero una estocada para agarrar el ritmo. Mira. Bajo. Uno. Gancho. Giro. Gancho. Vamos. Y si ya lo tienes, ahora no bajes. Solo gira y pega. Esto es lo que le va a dar potencia a tu pegada. Gancho. Stop. Ahora, vamos con el gancho con la mano que está atrás. Igualmente, voy a girar un poco y pego completo. Empiezo. Importante. Tu codo debe estar alineado con tu hombro. Tres, dos, uno. Stop. Y ahora, voy a juntar todos los golpes. El jab, el cross, el gancho y el gancho. ¿Preparados? Empezamos. ¡Vamos! Y ahora, ya que aprendimos los golpes básicos, vamos a aprender a esquivar. Vamos con el slip. ¿Ok? Tu hombro va a ir al diagonal. Empiezo. Mira. Y hacia el otro lado. Un leve movimiento. Error que siempre se frecuenta hacer es este. No bajes mucho. Solo un poco. Eso. Tres, dos, uno. Y stop. Y ahora, vamos a aplicar. Jab, cross y slip. ¿Preparados? Empezamos. Uno, dos, slip. Uno, dos, slip. Vamos. Eso. Ya lo tienes. Jab, cross, slip. Jab, cross, slip. Jab, cross, slip. Vamos. Eso. Y stop. Lo tienes. Ahora voy a hacer. Jab, cross, slip. Dos. Cross, cross y tres ganchos. ¿Preparados? Empezamos. Uno, dos, slip. Dos, tres. Jab, cross, slip. Cross, gancho. Vamos. Ahora le metemos potencia. Y esto fue parte de la rutina de mi programa de entrenamiento Fight to Fit. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo programa. Al regresar, conoce el Fight Life de Orlando Sánchez. Esto es Next Round. El proyecto Playa Nómada Panamá. Pues nace de la idea de hacer una comunidad ecológica de playa orientada al deporte y a la educación. Tuvimos la suerte, pues, de tener ciertas propiedades del lado de acá. Y, pues, nació la idea de hacerla, pues, cerca de lo que es un asset súper importante en el área de azuero, que es Isla Iguana. Y, pues, decidimos hacer una comunidad de 63 lotes de playa con un área social donde vamos a hacer un gimnasio de Jiu Jitsu, un gimnasio abierto. Y, pues, decidimos dejarle la oportunidad de hacer el financiamiento sin intereses y orientarlo, pues, a que los propietarios fuesen mentores, entrenadores de Jiu Jitsu, coaches de Jiu Jitsu y de diversas otras artes, pues, y también gente muy orientada a la educación. A su vez, también estamos empezando un programa educativo que va a tener como base lo que es el proyecto Playa Nómada Panamá. Empezamos hace aproximadamente dos años lo que es el proyecto y hemos tenido una muy buena aceptación, pues, en el proyecto como tal. Bueno, te cuento que es como un sueño hecho realidad. Tener la oportunidad de practicar un deporte como el Jiu Jitsu frente a la playa, en áreas verdes, con el sol y gente que, sobre todo, está dentro de la comunidad, que le encanta la educación, el Jiu Jitsu y quiere ser en conjunto es una maravilla. Una de las ventajas de estar acá es la libertad de poder entrenar a cualquier hora del día. Es algo que me encanta mucho. Después de los entrenamientos, especialmente, me encanta saltar al mar, a relajar el estrés. Y es genial estar por acá. Bueno, al entrenar Jiu Jitsu, uno puede desarrollar la disciplina y tener una pasión, que es el deporte. Y los invito a todos a Playa Nómada para poder entrenar conmigo, con nosotros, con Beluche y divertirnos todos juntos. Yo creo que una de las mayores fortalezas de esta comunidad, sin duda, es la calidad. Tenemos a instructores súper calificados, no solamente en Jiu Jitsu, sino en otras artes marciales también, que genuinamente se interesan por el desarrollo y el crecimiento de las personas dentro de la comunidad. Con más de 20 años practicando artes marciales, Orlando Sánchez nos cuenta su historia en Fight Life. Sí, bueno, mi inicio en las artes marciales fue un poco extraño porque no fui yo el que se decidió en empezar las artes marciales, sino que fue mi hermano. A la edad de los ocho años él me lleva y me dice, mira, hay una academia de Kenpo Karate y Kung Fu Mantis, vamos, me quedaba cerca de la casa, vamos a empezar a entrenar allá. Y bueno, fuimos, empecé a entrenar y lo gracioso es que mi hermano terminó saliendo y yo me quedé. Ya, bueno, empecé a la de los ocho años, me hice cinturón negro de Kenpo Karate y me hice cinturón negro también de Kung Fu Mantis porque mi profesor o mi sensei era tanto, o estaba en la carrera del Kenpo Karate y estaba también con el Kung Fu Mantis. Entonces, al momento que me hice cinturón negro, me hice cinturón negro de estos dos estilos de artes marciales y bueno, al transcurrir del tiempo, por cosas de la vida, me vengo a Panamá y en Panamá inicié entonces con lo que es el Kid Boxing. Cuando practicaba Kenpo Karate, en el Kenpo Karate hay un estilo de pelea que se llama el Point Fighting que está dentro de los estilos de pelea del Kid Boxing. Entonces, llegando acá a Panamá, eso fue lo que hice, tratando de buscar algo que fuese similitud o seguir haciendo lo mismo o estar practicando Point Fighting y resulta que no conseguí nada de Point Fighting como tal pero me abrió el conocimiento a practicar el Kid Boxing y aprendí otras modalidades de Kid Boxing como lo que es el Light Contact, el Kid Light y todo eso. Fue un compromiso, o sea, desde el momento que me dijeron, mira, fuiste seleccionado para ir a México, al Panamericano fue un compromiso que me lo tomé muy serio, entrené muy muy fuerte fui a México donde participé en tres categorías de las modalidades de tatami de Kid Boxing que una fue Point Fighting, Light Contact y Kid Light. En las tres categorías fui subcampeón Panamericano y bueno, fue un gran orgullo para mí que poder aprovechar esa oportunidad que me dieron y poder representar al país Panamá que obviamente me ha dado esta gran acogida y bueno, me ha tratado excelente. Mira, las artes marciales, yo creo que para todo practicante de artes marciales que lleva un largo tiempo en las artes marciales es parte de su vida, es su vida y yo creo que el que practica artes marciales lo ve en todos sus ámbitos de la vida entonces, en la parte profesional, con todos los conocimientos que ya yo tenía lo que hice fue que creé un programa de entrenamiento para poder expandir y poder dar a conocer todo eso que ya yo tuve durante, bueno, más de 20 años de experiencia y en las artes marciales, bueno, tú lo sabes que nunca se para de aprender entonces, lo que hice fue crear un programa de entrenamiento donde combino el boxeo que es base del Kid Boxing, el Kid Boxing con ejercicios funcionales o ejercicios adaptados a la capacidad de la persona porque es muy importante siempre que incluir a todas las personas no nada más unas personas con alto rendimiento sino que incluir a todas las personas que en realidad estén interesadas en entrenar bueno, y si desea incursionar a lo que es el programa de entrenamiento o mi programa de entrenamiento que es Fight to Fit pueden contactarme, bien sea por mis redes sociales que es arroba soy Orlando Sánchez obviamente estoy a la orden para cualquier tipo de entrenamiento y obviamente siempre dar todos mis conocimientos uno de los grandes aportes que considero es la disciplina la disciplina que te da las artes marciales obviamente para llegar a ser un cinturón negro de artes marciales tienes que mantenerte activo, mantenerte allí, entrenar, ser constante porque obviamente si no, nunca la vas a poder ya una vez escuché que a un profesor le preguntaron ¿cuántos alumnos pueden ser cinturón negro? pero entonces en realidad nada más puede ser cinturón negro aquel que esté dispuesto a llegar hasta allá porque mucha gente empieza en las artes marciales pero siempre se sale porque el camino es puesta arriba porque es más que todo disciplina para mí la disciplina ha sido el valor fundamental que me ha dado en mi vida bueno, mira, el primer mensaje que me gusta dar siempre es que no vean las artes marciales o el boxeo o el kickboxing o cualquier tipo de estilo de artes marciales como algo que es de violencia obviamente, sí, son deportes de contacto pero también te ayuda a controlar muchísimo lo que es esas impotencias te ayuda a drenar el estrés y es más que todo lo que yo siempre les comento a todos mis alumnos más allá de eso es que disfruten el entrenamiento y que hagan en realidad lo que les apasione el ego bueno, los Juegos Centroamericanos y el Caribe en 1990 México fue una experiencia doblemente gratificante porque como joven en ese momento en un país como el nuestro que tenía un momento difícil, la invasión lograr ese triunfo, esa medalla de oro en mi deporte que amo mucho que es el taekwondo para mí fue algo muy espectacular fue algo, una alegría dentro de tantas situaciones que se vivió ese año y bueno, la verdad que cuando estuve en el podio me sentí muy, muy contento y tuve situaciones durante la competencia como quedar prácticamente muy, muy frío a principios de hipotermia por el frío que había en ese momento casi no logro salir al segundo combate de los cinco combates que realicé por el tema del calentamiento el frío era bastante fuerte y después descuidé un poco la parte del calentamiento logré superar eso y realizar los otros cuatro combates que me quedaban y alzarme con la victoria y la medalla de oro al profesor Rigoberto Garibaldi que siempre estaré agradecido porque fue desde el primer día que me ofreció trabajar para con él en la preparación estuvo allí al día es una excelente preparación México como todos sabemos está en altura y pues yo me sentí físicamente bien me sentí fuerte hice 15 saltos en ese momento y los hice bastante bien muy cómodos y bueno me alcé con la victoria y ese parte de él esta medalla siempre se lo he dicho y bueno y para todo el pueblo panameño fue esa medalla en ese momento para mi familia para todos la familia del taekwondo sobre todo realmente la institución PAN Deportes desde mis principios como INDE ha sido ha estado muy involucrada con mi vida deportiva así que esto también igual le debo esta medalla a ellos la celebro en este momento que incluso cumple 50 años la institución así que también pues esto celebro con la institución que es prácticamente mi segunda casa desde joven este momento de 30 años de celebración junto con la institución PAN Deportes le debo mucho no vamos a descansar en lo personal para volver a lograr y vivir estos momentos con algún joven que esté en la disponibilidad en la actitud en la disciplina para 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 volver a traer a Panamá esta medalla así que han pasado 30 años pero nos hemos tratado hemos pasado buscando ese atleta que pueda darnos para a Panamá esta nueva medalla para nuestro país así que si se puede hay que tener disciplina dedicación que es muy importante más adelante Mariangeli Machine en Dechamp estás viendo Next Round Una joven promesa llena de constancia disciplina y dedicación ella es Mariangeli Machine y comparte con nosotros hoy en Dechamp yo empecé a hacer karate a partir de los 10 años hasta los 16 años se puede decir tuve una vida deportiva muy activa desde pequeña hice sistema libre de karate era más que todo una rama muy extensa porque no nada más era kata punto y pare lo que la mayoría de la gente conoce sino que era más abierto en temas de rinca uno kickboxing muay thai y aparte de eso el tema de la rama del karate más que todo después de eso antes de venirme a Panamá hice las últimas dos peleas más importantes que pude tener para cerrar mi ciclo en Venezuela porque no sabía si en realidad iba a seguir con esto cuando llegara a Panamá porque estaba pensando más allá en saber si podía extender la disciplina del karate las dos que fueron las más importantes fueron Copa Darwin Kempo y también Erika Kempo fueron las últimas dos que hice donde quedé campeona tenía solamente la primera fue cuando tenía 14 años y la otra fue cuando tenía 16 que fue antes de venirme a Panamá en realidad como ser humano y como chica en temas tanto responsabilidades de casa como de escuela como a nivel deportivo me ha enseñado mucha disciplina y mucha responsabilidad el primero fue el Muay Thai Nights que fue el año pasado fue una pelea de Muay Thai es un evento que se hace internacionalmente y lo hicieron acá en Panamá el proceso no fue nada fácil temas de tiempo tenía que organizarme tanto por los estudios por saber que tenía que entrenar y tenía esa responsabilidad el corte de peso no fue fácil fue la primera vez que tuve que hacer un corte de peso drástico porque siempre que voy a pelear peleo en mi categoría no tengo necesidad de bajar ni de subir mucho menos fue el primer corte de peso drástico que hice y fue sumamente un reto después de eso fue el que hice en Jiu Jitsu que fue el Nacional Pro en el Abu Dhabi que fue aquí en Panamá también nada más estaba preparada para competir en mi categoría y sabía ya las chicas con las que iba a competir el proceso también fue complicado por el tema del bajo de peso por el peso del kimono y me llevo una satisfacción grande porque tras todo eso era estrés escuela entrenar casa y que me coroné campeona de dos categorías me paro a las cinco y media de la mañana desayuno veo clases online me alisto para ir a entrenar y mientras voy en camino voy viendo la clase llego entreno dos horas pesas y luego regreso a la casa de nuevo para volver a alistarme y ir al trabajo paso todo el día en el trabajo y cuando cuando libro pues hago doble entrenamiento tanto como entreno pesas como en mi academia en realidad me ha servido mucho en tema de defensa personal cuando llegué a panamá sufrí de bullying por un año seguido y fue lo más complicado que tuve al llegar aquí el deporte me enseñó muchísimo porque más que todo nos deja enseñanzas de saber que no puedes utilizar ese deporte contra los demás o sea no puedes agredir a los demás por eso es un tema de tener mucha paciencia de controlarte mucho mentalmente y es algo de que llegar al punto de ser por ejemplo hablo de mí llegar al punto de poder controlar mis emociones o a la hora de pelear es algo que creo que muy pocas personas lo saben controlar y yo les diría que el deporte no tiene sexo para empezar yo es tal está vivo literal que yo practiqué ballet practiqué danza contemporánea modelaje y nada eso me gustaba cuando fui la primera vez que vi a un niñito lanzando patadas pues yo dije aquí voy a estar y desde pequeña estuve practicando karate cuando te quieres entregar al deporte 100% es total un reto porque no nada más el tema del deporte sino también los estudios por ser joven y porque muchas personas te dicen ay que chévere que eres joven que yo quisiera estar es un reto total y es una responsabilidad lo único que les diría es que no tengan miedo es algo sumamente no puedo explicarte lo que yo siento a la hora que voy a entrenar es algo sentimientos encontrados me encanta lo que hago no lo hago por un hobby por un deporte siento que es un estilo de vida y siempre he intentado de ay chicas pero es como que eso es algo mucho de por eso me puede pegar que no se quede mi cara y todo lo demás pero en verdad es algo que totalmente amo en el mundo de los deportes de combate conocemos la importancia de la lucha olímpica en las provincias centrales y específicamente en el área de azuero hoy conocemos una historia y un reportaje de la lucha olímpica en Herrera y seguimos en nuestra gira de azuero aquí en Next Round estamos específicamente en la ciudad de Chitra en el gimnasio Sion Cohen viendo como los atletas de lucha se reactivan a sus entrenamientos la mayoría son parte del equipo de selección nacional así que de mano de los atletas y entrenadores veamos como ha sido esta reactivación bueno el proceso ha sido largo nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas que nos pedía el MISA y nos pide el deporte para poder reactivarnos y nosotros comenzamos en las casas cada muchacho haciendo su trabajo y después fuimos a trabajar un poco en los parques y ya regresamos acá hay que tomar en cuenta profesor que ahí viene un calendario fuerte para el 2021 cuáles son los objetivos que tienen y para qué se está trabajando en este momento bueno nosotros estamos trabajando para el alineatorio de los Juegos Panamericanos que es en Argentina para después entonces trabajar los Juegos Panamericanos con los atletas que clasifiquen bueno usted sabe que ha sido muy difícil el entreno todavía estamos a la espera oficial de reencontrarnos por orden de salud y de PAN Deporte estamos siempre nos hemos trabajado con los muchachos algo para que se mantengan como tú has visto puedes verlo están algo pasadito de peso pero bueno las competencias ya vendrán en el próximo año mediados de año para ellos porque la gran mayoría son juveniles y pues esperamos a ese momento ya esto de la pandemia haya pasado y poder reincorporarnos y hacer un buen trabajo prácticamente nosotros estamos haciendo dándole un seguimiento ¿verdad? para que se incorporen nuevamente nosotros tenemos atletas de cadetes juveniles y juveniles con medallas de Panamericanas con la idea con la idea de nosotros es mantener ese ese ímpeto ese trabajo para poder llegar a obtener logros en las categorías mayores ¿verdad? y que Herrera sea uno de los principales cunas de la lucha pero yo creo que nosotros vamos por buen camino porque nosotros hemos incorporado en los campeonatos juveniles quizás a la gran mayoría de los atletas fuera de que en las categorías mayores también ya tenemos atletas que nos representan en la provincia y a nivel nacional así que esperamos para el campeonato nacional mayor a futuro que debe ser entre marzo y abril hacer un buen papel en esa competencia pero realmente ahora mismo estamos en espera es que se nos dé el gol para continuar con el trabajo porque nosotros tenemos grandes prospectos en la provincia Cindy cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de mantenerte entrenando durante la cuarentena si fue un poco bueno corríamos por la playa con mis compañeros hacíamos ejercicio un poco más de física y esperando que abrieran el gimnasio para seguir entrenando por último cuéntanos cuáles son los torneos de repente a los que estás apuntando sabemos que todavía no hay un calendario tan formal pero saber qué viene para ti cuáles son los planes que tienes competir fuerte para los que vienen y combatir contra otros países y echar para adelante y si yo puedo seguir adelante fue una experiencia un poco difícil ya que bueno no contamos con los implementos necesarios para entrenar formalmente como están viendo aquí ya que es un un deporte de mucho rendimiento físico y toda la cosa y bueno en casa no se puede hacer mucho ¿no? y bueno ahora que empezamos de nuevo un poco agotado ya que no es lo mismo entrenar en casa que aquí y bueno echándole para adelante y intentando volver a como estábamos antes de que pasara todo esto de la pandemia como he estado un poco retirado con lo de la pandemia esas cosas no podría decirle con certeza pero Dios primero quizás algún campeonato panamericano que me queda un año de un junior y primero también que es lo que ganar mayor que todavía no he podido y bueno entre nada para eso porque sé que puedo ganar no se alegra saber que los atletas y el deporte de combate se va reactivando aquí en la península de Azuero así como los atletas de lucha aquí en el gimnasio Sion Cohen ya retoman sus actividades esperamos que todos los deportes puedan ir abriendo y retomando para próximas competencias se despide Gaspar Peterson y seguimos con más The Next Round una vez más gracias por todo su apoyo y por estar en sintonía en una edición más de Next Round su programa de artes marciales y deportes de combate se despide Ninoshka Carrasco así es Ninoshka llegamos al final de este episodio y no podemos despedirnos sin antes recordarles que ya estamos preparando el especial de fin de año en donde reviviremos las entrevistas más destacadas que hemos tenido dentro del programa se despide de ustedes Dani Espinosa y nos vemos en otro episodio de Next Round cerramos así este mes de la patria un mes que nos permitió realizar nuestra primera gira y llegar a más atletas del mundo de las artes marciales y los deportes de combate en Panamá así que síganos en las redes sociales arroba Next Round 507 las redes de Cosca hablón de Sports en Instagram y Cosguión Bajo Sports en Twitter nos vemos en otro episodio de Next Round ¡Suscríbete al canal!